Abulense también, o sea que ya hemos conocido y ella igual ha conocido mucha gente. ¿Dónde se conocieron ustedes? En Almadrid, una noche, me dio calabazas al día siguiente y tardé un mes luego en encontrarla por casualidad otra vez también y dije esta ya no se escapa. Amigos seguimos aquí en la concentración motera de los caballeros de ahumada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!